Al parecer los gobiernos socialistas estarían llevando a sus sociedades al fracaso económico mundial, según la lectura de algunos economistas independientes sobre los resultados del doing business. Con respecto a Centroamérica, los países que ponderan la lista son Costa Rica, Panamá y El Salvador, 72, 84 y 96 en el rango respectivamente. Con respecto a Latinoamérica, los países que ponderan son, en este caso Chile, en el puesto número 59, México en el 60 y en el 67 Colombia. Este índice también toma en cuenta las reformas, todo aquel conjunto de reformas que son aplicadas para mejorar el clima de negocio de los determinados países. La idea central de esto es que haya un análisis histórico del desempeño y a partir de este se hagan reformas en todos estos indicadores, en estas directrices y se mejoren. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que nos dice cómo estamos para la inversión extranjera directa, para las fuentes de inversión. Y naturalmente, si estamos en el tercio superior, es decir, entre los peores, en el 142 de 190, eso no es muy bueno. Nosotros solamente en Latinoamérica superamos a Bolivia y a Venezuela. Entonces, no es una buena fuente, es decir, no es un buen indicio de lo que puede ofrecer, pero sí manifiesta la oportunidad para los tomadores de decisiones, para los hacedores de política que pongan estos temas sobre la mesa. Marenco, por otro lado, lamentó que el Banco Central no esté actualizando los principales indicadores económicos de nuestra nación. Bueno, recordemos que durante la visita del Fondo Monetario Internacional hubo un conjunto, un set de recomendaciones. Entre estas, las publicaciones oportunas en tiempo y forma. ¿Para qué? Para recobrar la confianza de los agentes económicos. Y no hablamos solo de las instituciones monetarias, sino también de gobierno central y todo aquel conjunto de organizaciones que publican información. Esta información tiene que estar pertinente, en tiempo y en forma, actualizada. ¿Para qué? Para que los agentes económicos, el sector privado pueda hacer sus previsiones de política, políticas internas, sus previsiones, y a partir de eso, también el conjunto de organizaciones que se encargan de velar por el clima económico, el etereconómico y político y hagan sus proyecciones, a partir de esta información que extraen, pueda ser veraz y objetiva. Es decir, el país va sin rumbo determinado ahorita, sin indicadores. Bueno, en tanto estos indicadores sigan a la baja, es una alerta, es una completa alerta. Y en tanto las publicaciones no estén actualizadas, también es otra alerta. Entonces, todo esto tiene que ser una alerta temprana para poner manos en el asunto. Marcos Medina, Noticias 12.